Char es una chica del Instituto Nuevo. Y yo nunca me atreví a decirle nada porque me da vergüenza. ¡Parao! Pero un día la escuché decir que le gustan las cosas de vampiros, que escribe en un chat sobre ello. Compartimos la misma ficción, tengo mi puntito friki. Y bueno, que me quiere conocer en el estreno de la película esta de vampiros. Pero esa es la cosa, se ha ido liando y liando. Casi muy aplastada y Javi me salvó usando una fuerza sobrehumana. Es un vampiro. Que no sé cómo decirle la verdad. Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Vétenme la taca. Esta vez estoy tras la pista de algún muy tocho. ¡Muele, vampiro! ¡No soy un vampiro! ¿Por qué te haces pasar por uno? Para conseguir a la chica de mis sueños. Hace años desaparecieron unos chavales en el barrio. Había algo sobrenatural. Un vampiro. Quédalo con ese ser de las tinieblas. Tío, despierta de una vez. Los vampiros no existen. No se hable más. Vámonos de cacería. ¡Mamá! ¿Dónde está el afilador de estacas? No se puede saber qué estáis haciendo. Sé que te va a sanar todo un poco loco. Pero necesitamos preparando para cazar a un vampiro inmortal. Todo esto es muy extraño. Siento como si ya te conociese de antes. No permitiré que andan a Sara. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Yo te lo piro en los cojones. Hijo, ya sé que no es el momento, ¿eh? Pero es que me encanta que hagamos cosas juntos. No, no, no. ¡Vámonos de cacería! Gracias por ver el video